La Casa Lugar de Trazande está ubicada en una casa rural con encanto en una zona campestre de Trazande, a 8 kilómetros de Alaracha. Ofrece alojamiento atractivo con vistas a las montañas. Todas las habitaciones de la casa Lugar de Trazande son amplias y presentan una decoración rústica con vigas en el techo. También incluyen televisión de pantalla plana, ducha de hidromasaje y conexión wifi gratuita. La zona de los alrededores resulta ideal para practicar senderismo. Además, el establecimiento está a 10 minutos en coche del club de golf más cercano, a 7 kilómetros de la playa de Valdallo y a 30 minutos en coche de Acoruña. La Casa Lugar de Trazande está situada a 1 kilómetro de la salida 22 de la autopista y a 12 kilómetros de Carvallo. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.